Te prometo que yo te amaré eternamente Y a tu honor cantaré Yo siento que estoy contigo en cada presente Como el agua fluyó Un sagrado encuentro de saber Y en luna nueva pude entender Que tu luz es sagrada y yo siento quererte Ven ilumina mi presente Por favor Ilumina mi presente Y mientras pasa el tiempo El sol hará crecer Nueva hierba en mi templo En un nuevo renacer Espíritu de luz que en el camino va a crecer Cantar para fortalecer La tierra, la semilla que ha sido creada Para florecer y permanecer Te prometo que yo te amaré eternamente Y a tu honor cantaré Yo siento que estoy contigo en cada presente Como el agua fluyó Un sagrado encuentro de saber Y en luna nueva pude entender Que tu luz es sagrada y yo siento quererte Ven ilumina mi presente Por favor Por favor Ilumina mi presente Ilumina mi presente Y siempre en mis recuerdos Ay, emprendido está el camino de ser un guerrero Luz es un claro destino Ay, con melodías tan sencillas que siempre llevo conmigo Es melodía para entender Que el amor es sagrado En el puedo permanecer Cantar para fortalecer A tierra la semilla que ha sido creada Para florecer Y permanecer Te prometo que yo Te amaré eternamente Y a tu honor cantaré Yo siento que estoy contigo en cada presente Como el agua fluyó Un sagrado encuentro de saber Y en luna nueva pude entender Que tu luz es sagrada y yo siento quererte Ven ilumina mi presente Por favor Por favor Yo siento que tu luz es sagrado Ilumina mi presente Oh, 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 oh yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh